Vamos a hacer un diseño de cambio de escala a partir de la sucesión de cuadrados que cambian de tamaño. Escribimos polígono o bien pinchamos en el icono, marcamos un punto, bueno antes de nada, número de lados 4, enter, precise centro lado, L enter, o sea lado, primer punto y segundo para hacer horizontal pulso en F8 y le doy el tamaño, por ejemplo, 10. Con lo cual ya tengo ahí el cuadrado y ahora cojo otro, pero ahora lo voy a hacer con polilínea, polilínea, primer punto, segundo, quito el orto F8 para mover con mayor agilidad, punto medio, punto medio y punto medio. Bueno, vuelvo a hacer otra polilínea o polígono, polígono, número de lados 4, L enter, punto inicial y punto final del lado y ahí tengo otro cuadrado. Hago otra polilínea, PL, marco primer punto, segundo, tercero y cuarto. Bueno, ya tengo una sucesión de cuadrados que pueden ya dar lugar al diseño. Voy a hacer alguno más, entonces escribo polígono, número de lados 4, L del lado enter, primer punto, punto medio de ese lado, de este y vuelvo a hacer la polilínea. Polilínea desde este punto medio hasta este, donde aparece el triángulo es el punto medio y C de cerrar, C, enter. Bueno, de esta manera podría seguir haciendo una consecución indefinida de cuadrados que que son inscritos. Voy a hacer uno último. Unos dentro de otros. Número de lados 4, L, enter. Bueno, pues ya tengo el diseño y lo que puedo hacer es copiarlo. Entonces, si lo copio, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ver zoom, encuadro la figura en el formato y en algo más o menos semejante al anterior, ver zoom al 100%. Y puedo, por último, jugar con los colores, alternando, por ejemplo, de formas rojas y blancas, por poner un ejemplo. De esta manera ya vemos cómo va a haber un cambio de escala hacia adentro y podríamos seguir. Bueno, ahora seguimos haciendo alguna figura más. Pincho en polilínea y me acerco y marco aquí punto medio de ese lado, punto medio, medio, medio y final. Hago ahora otro cuadrado. Número de lados 4, L, enter. Punto inicial y punto final del lado. Y vuelvo a hacer otra polilínea. Pero pinchando bien. Para ello, mejor me acerco. Entonces, tengo aquí. Y cerrar de enter. Bueno, pues ya tengo ahí la forma geométrica. Y ahora puedo ajustar con más elementos, lo que requiere más interés. Ajusto también al extremo de la pantalla. Lo le doy a pegar. Y ahora trabajo sobre esta imagen. Entonces empiezo a darle colores. Y así hasta el final. Bueno, pues esa sería la forma. Y a partir de aquí también podemos trabajar a partir de estos cuadrados las espirales. Entonces volvemos a AutoCAD y ahora cogemos otro color. Por ejemplo, el rojo. Vamos a marcar un grosor de línea mayor. Y aquí marcamos abajo el grosor de línea. Con lo cual empiezo con polilínea. Y empiezo entonces aquí con este elemento. Vengo hasta aquí. Y voy cogiendo cada vez un elemento menor. Obteniendo ahí una espiral. Bueno, a partir de aquí sería cuestión ya. Como no tengo las figuras es más fácil perderse. Pero siempre, por ejemplo, esta última escribo H, ya que tiene el mismo tamaño que el anterior. Y nos quedamos aquí. Bueno, le doy a Enter y terminé la figura. Bueno, una vez que tengo esto, como en realidad está formado por cuatro partes, entonces puedo hacer una matriz con los cuatro brazos, con las cuatro espirales. De esta forma podría completar la figura. Entonces, vengo aquí a matriz MA escribo matriz enter escojo matriz polar selecciono objetos este bueno, antes de hacer la matriz debo escape salir y coger el punto medio de la figura porque la matriz me va a definir a partir de un punto central entonces escribo MA que es matriz enter matriz plana vuelvo a marcar matriz polar selecciono objetos la espiral roja ahí la tengo seleccionada enter número de elementos cuatro grados cubiertos trescientos sesenta centro de la matriz este y girar objetos sí le doy a aceptar y ahí tengo ya la matriz formada por cuatro partes entonces lo que sobraría realmente ahora es esto de aquí que era para marcar el punto medio vamos por último a marcar aquí un cuadrado aunque sea en otro color definido por los puntos finales de estas dos matrices bueno ahí tengo estas dos espirales que se definen vamos a variar también el toro y ponerlo igual que las espirales bueno pues esta es la figura formada por espirales geométricas a partir de formas cuadradas que van perdiendo el tamaño según se van ampliando los brazos y por último podríamos quedarnos solo con las espirales entonces copiamos la figura copiamos y eliminamos los cuadrados para quedarnos solo con las espirales dejando el cuadrado del contorno para delimitar la figura de esta manera ya queda más clara la forma geométrica con la que hemos trabajado de una forma matricial polar bueno pues ya tenemos ahí la figura y ahora podríamos copiarla vendríamos aquí la anterior ya la tenemos entonces a ver vamos a coger bien el encuadre de toda la figura nos quedamos entonces con la de la derecha bueno una vez que tenemos ya la figura pues la ponemos al lado de la otra así vemos la relación que existe entre ambas y le damos también colores ahora como son formas independientes lo que podemos hacer le damos colores alternos entonces si le damos colores alternos va a recordar un poco esta entonces podríamos por ejemplo dejar blanco y amarillo entonces tendríamos solo dos grupos y por ejemplo verdes para el interior bueno la matriz polar lo que hace es repetir esa misma forma y podríamos hacer más figuras por ejemplo dejar otras por aquí entonces para ello volvemos aquí y en la figura original la copiamos nos quedamos con una espiral marcamos marcamos la posición del centro de la figura entonces cogemos otra vez quitamos el grosor de línea y marcamos en el cuadrado central el punto medio del cuadrado con esta línea nos llegará entonces volvemos a hacer la matriz escribimos ma enter y ponemos matriz polar seleccionamos objetos este enter centro de la matriz otra vez el mismo y ahora número de elementos vamos a poner 8 y le damos aceptar bueno pues ahí vemos como sale una figura con más espirales podríamos hacer números variables 8 6 12 etc el tema está en que ahora pues estos puntos pasarán por el centro de una circunferencia ahora el cuadrado ya sí que desentona un poco entonces podemos venir aquí y hacer la circunferencia que pasa por esos extremos con lo cual ya podemos quitar lo que corresponde ahí a los cuadrados y quedarnos entonces con la circunferencia final entonces venimos aquí y vamos pinchando en los cuadrados y le damos a suprimir con lo cual nos quedamos solo con las espirales y con el círculo del contorno nos acercamos para eliminar estos cuadrados y en la línea central que podemos marcar también aquí bueno podemos hacer la línea y el círculo con lo cual la línea otra vez para marcar el centro y el círculo para marcar los vértices de los puntos finales de las espirales entonces ahora sí que podemos quitar este diámetro de la circunferencia incluso el cuadrado dar aquí un color rojo para que quede pues la figura como si fuera parte del mismo dibujo normalmente estos trabajos tienen más interés si la espiral tiende a ser infinita pero bueno también cambiamos el color de esta quiere decir que ahí no habría hueco en el centro y todo concurriría en un punto un punto que sería sintótico ya que tienden a ir hacia el centro sin llegar bueno pues ya tenemos la figura y por último lo que hacemos es copiarla y ahora sí que los tonos alternos darán una imagen distinta bueno pues ya tenemos ahí la última figura nos quedó ligeramente más pequeña y guardamos entonces ya las tres figuras esta la vamos a centrar un poco mejor y ya la tenemos ahí centrada entonces ahora podríamos venir aquí y ya dar los tonos alternos ver zoom así entonces seguimos cogiendo de manera alterna estos bloques por si el número par nos permite alternar si fuera impar coincidiría bueno pues ya tenemos ahí la figura por ejemplo azul y violeta y vamos a poner esto también o de otro color por ejemplo este y lo mismo para el centro bueno pues ya tenemos ahí los tres modelos hechos a partir de cuadrados y de una forma muy sencilla con el autocad tenemos los cuadrados las espirales también aquí podemos coger el color verde para el centro y por último tenemos aquí las espirales alternas entre azul y violeta con una forma del contorno circular y aquí una forma acotada mediante un cuadrado